Esta es mi Nintendo 64. Es una consola a la que tengo mucho cariño, pero su calidad de imagen es decepcionante en una pantalla LED. La única forma de mejorar la imagen al máximo es instalando un mod RGB para Nintendo 64 creado por Tim Worthington. El RGB es una señal de vídeo analógico de alta calidad, consistente en una cuarta señal para cada color primario, más una cuarta señal de sincronización. Como le tengo cariño a mi Nintendo 64 y la quiero original, he comprado otra consola barata para instalarle el mod. Para no gastar demasiado dinero, he comprado una Nintendo 64 japonesa, que es la más barata que encontré en Ebay. Empiezo dándole la vuelta a la consola para quitarle los tornillos. Usaré un destornillador especial un momento. El número de serie de la consola empieza por 1 y 0. Eso significa que es de las primeras consolas que se vendieron. Mientras desmonto, os explico. Las primeras consolas NTSC llevaban instalado un chip etiquetado como VDC NUS. Este chip tiene salida RGB, pero Nintendo por ahorrar costes no diseño la placa para sacar señal RGB. Instalando un circuito muy sencillo y barato es posible añadir salida RGB a la consola. Así que no utilizaré el mod de Tim, pero seguro que lo instalaré en el futuro. Una vez abierta la consola, quito los tornillos que sujetan el disipador de calor y la placa. Saco la placa del chasis y le doy la vuelta. Podemos ver las soldaduras del conector de vídeo de la consola. Y cerca del centro podemos ver estos tres puntos marcados como R8, R9 y R10. Ahí soldaremos los cables del mod. En eBay encontraremos modelos distintos, pero prácticamente son todos iguales. Escoged el que más os guste, pero evitad los que sean demasiado… simples. Primero coloco la placa del mod encajada en las soldaduras del conector de vídeo. Está muy ajustado y hay que hacer fuerza, pero no es difícil. Luego soldo los contactos de la placa a los conectores de vídeo. Después quito un poco de aislante de los cables y los soldo a la placa, cada color con la letra que le corresponde. Ahora coloco con cuidado la otra punta de los cables en los agujeros que he enseñado antes. Como veis los cables entran muy poco dentro de la placa, ya que si pasaran al otro lado podrían provocar un cortocircuito y estropear la consola. Para protegerlo, tapo las conexiones críticas con cinta aislante. Antes de terminar os habréis dado cuenta de que hay una placa metálica en la parte inferior de la consola. Si la coloco en su sitio veremos que choca con nuestro mod. Para evitar esto, doblaremos esta pestaña hasta dejarla recta. Ahora ya no supone un problema con nuestro mod. Acabaremos el trabajo volviendo a montar toda la consola. Solo queda conectar un cable RGB preparado para consolas Super Nintendo de la región NTSC. En otro vídeo os enseño como hacer uno. ¿Todo este trabajo merece la pena? Por supuesto. La diferencia entre el vídeo normal y el vídeo RGB es bastante notable. La imagen es mucho más nítida, sin interferencias de ningún tipo y con los píxeles bien definidos. Especialmente en gráficos 2D. El resultado puede ser distinto dependiendo de vuestro televisor, pero desde luego se nota la mejora de calidad. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado compártelo y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!